¡Oh! Pero lo primero que dijo ahora al aire Que después de mucho tiempo Te quería pedir disculpas Ay no, no tiene por qué pedirme disculpas No, pero a todo creo Porque el señor Sergio Puglia ¿Qué? Como dijo Marcelo, ha recorrido el mundo comiendo los mejores platos De los mejores chefs Y yo no sé si hay muchas cosas que no le gustaron Pero yo doy fe Que el wok le presenté La primera vez que me invitaron a Masterchef Debe haber sido de los peores platos que comió en su vida Entonces Sergio públicamente me quiero disculpar Por haberlo hecho probar semejante barbaridad Es un programa en el que Los celebrity Es decir, no tienen obligación de saber cocinar Y además de eso Cada un maestrillo con su librillo Era una cocina Con muy buenas intenciones Con un pésimo resultado Muy mal logrado Se quedó en las intenciones ¿Fue el primero en irse? En esa edición sí Sí, en esa edición sí El primero de todos ¿No crees? Sí El primero en irse En las pruebas eliminatorias Tuvimos que cocinar un wok Mi wok estaba mitad crudo, mitad quemado No me pregunte cómo No, ¿cómo hiciste? No sé Y me corté el dedo Y bueno, debe haber Bueno, cometí un error técnico ¿No? En definitiva El wok no estaba caliente parejo Para tener el shock Que tiene que tener la verdura En el momento que la echás Puso demasiada verdura Entonces las que quedaron pegadas Al wok Que se quemaron Y las que quedaron en el centro Al no revolverla Si no moverla Directamente quedaron crudas Toma asiento Por suerte tenemos sabor No, es tremendo Bueno Yo no me acuerdo Che, qué mesa Qué cogote Solo por ti Qué mesa Quiero decir que No, es por los 100 programas También Bueno, tengo que agradecer Que me hayan invitado Para festejar 100 programas En este momento Del mundo de la comunicación Festejar 100 programas Significa continuidad Significa trabajo Significa, bueno Estabilidad Y significa el favor De todos ustedes Que tienen que seguir acompañando Para poder seguir Es decir En ese lazo de comunicación Muchas gracias Así que me parece Y me uno a las palabras de Sergio En agradecimiento A toda la gente Que nos está siguiendo Desde hace 100 programas ¿Cuánto hace que Bueno, estás acostumbrado A estar Este Al frente de una mesa Espectacular ¿Cuántos años ya Con Pugli Invita? 35 años consecutivos En dos canales Empezó en el 5 Y continuó En el En el canal 10 Hasta hoy ¿Y cómo fue que surgió Lo de Pugli Invita? O sea ¿Qué es Pugli Invita? Surgió porque un día En Buenos Aires Estábamos Habíamos Bueno, estábamos Con la señora Mirta Legrán En una reunión Conversando Más precisamente Te digo Fue antes Previo Al casamiento De Ligia Piro La hija de Susana Rinaldi Y él Y entonces empezamos Vamos a conversar Y ella dijo Yo creo que el único Que puede hacer Un programa parecido Al mío En el Uruguay Es Sergio Después Eso fue una cosa Una idea Que ella tiró Y a mí Ahí me dejó Después Nos invitaron Los Garramón A la inauguración Era de Evolución Y entonces yo le dije No, que no era Si bien era para almorzar Pero era yo cocinando Y haciendo de anfitrión Que era otra cosa diferente Y bueno, pasó Cambió el directorio Del Sodre Y me aprobaron el proyecto Sin que yo lo volviera a presentar Mirá, se quedó por ahí Se había quedado por ahí Y me lo aprobaron Y ahí empezó Hace 35 años Tremendo 35 años Que no sé cuántos programas hay Están los históricos Los de Sánchez Padilla De Cacho de la Cruz Sí, sí, sí Pero no sé si hay La verdad de los deportes Creo que anda por ahí Hoy en día Pero no No sé No sé No tengo la menor idea Pero sí Sánchez Cuarenta y pico fueron Bueno, mucho Ahora me están haciendo Un montón de Me están entregando Reconocimientos Al aporte De los medios de comunicación El otro día me dieron Uno a Andebu Y los 60 años Del canal Del canal El canal 5 ahora Por suerte Así se me Nos ubicamos todos claramente También me dieron Otra plaqueta Entonces ahí Me estoy dando cuenta De que soy un histórico Lo que me dijo Cacho de la Cruz Un día sentado Estábamos recibiendo Los premios Gardel Hace muchos años En Tacuarembó Y en la mesa estaba El Toto Mi querido Toto El Toto Estaba Cacho Estaba Washington Benavides Y yo Y entonces En un momento dado Anuncian Que van a Nosotros somos Los galardonados Y entonces Cacho Me mira Y me dice Nene Te das cuenta Lo que está sucediendo Y yo digo No ¿Qué? Y que Si mirás a tu alrededor Y estás para el Gardel Ya sos un dinosaurio Como nosotros Él tenía un programa Que se llamaba Dinosaurios ¿Te acordás? En Canal 12 Exacto Ahí fue En esa época Así que imaginate Los años que hace Sergio En el comienzo De Puglia Invita ¿Vos ya sentías Que estabas Fusionando tus dos pasiones La cocina y la comunicación? ¿O fuiste descubriendo La maravilla Que podías lograr Sobre la marcha? No Yo Había empezado antes A ser El matutino Fundamentalmente El puntapié inicial Del matutino Fue demostrar A la gente Al pueblo uruguayo A la sociedad uruguaya Que la gastronomía Era un hecho cultural Y que había que De cualquier forma Sacar de la cabeza De que nosotros No teníamos cocina De que nosotros No sabíamos hacer las cosas De que nosotros Para lo único Que servíamos Era para hacer asado Que no teníamos vinos Que no teníamos nada Parecíamos el hijo de la pavota Entonces Pero además Estaba inquistado En el concepto De la gente Y por otro lado Los extranjeros Llegaban al país Y también Pensaban que lo único Que sabíamos hacer Era asado Y nos criticaban los vinos Entonces Tuve la oportunidad De vivir el proceso Del crecimiento Y de la mejora De la vitivinicultura En el país Y contribuir Al cambio de concepto Primero Comer no es Como llenar el tanque Para vivir mejor O para tener energía Sino directamente Comer es un placer Es un encuentro Es esto Es esto El convivio Y es un hecho cultural Y que no éramos Solamente asados Sino que teníamos La suerte De haber sido Un verdadero Melting pot Crisol de razas Que bajó De los barcos Esa cultura Se adaptó Al territorio Y al producto existente Y que entre todos Conformamos Una cocina Que nos da identidad Que es una mezcla De cocina italiana Con española Hugo García Robles Decía Mi querido Hermano de la vida Decía siempre Que nosotros Habíamos En el río La Plata Lo que habíamos Hecho es una cocina Bastarda Porque era una cocina Que se parecía a todo Y no era nada Entonces Pero Yo siempre decía El otro argumento Nace como cocina bastarda Porque La memoria gustativa De las corrientes migratorias Lo que hizo Fue Reinventar Gente que no sabía cocinar Gente que tenía Memoria gustativa Gente que no El producto original No lo tenía a mano Lo que hizo Fue reinventar Con lo que tenía alrededor Algo parecido Que les diera satisfacción Y eso El pueblo uruguayo A medida que fue creciendo Lo adoptó Como parte de su comida De los fogones De la casa De los hogares Y entonces Directamente Le dio carta de ciudadanía La costumbre Fue tomada Como fuente de derecho Y ahí es donde nace El patrimonio intangible Que es la cocina No doy más clase No, está bien Vamos a ver Qué elección Tenemos unas imágenes Ahora no huele una mosca ¿Viste? Tenemos unas imágenes Del Club de la Buena Vida Uy Eso es prehistoria de Oriente A ver A ver Vamos a ver señor director Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos Para decirles que La página del Club de la Buena Vida Canal 5 Sobre el pescado Sobre la carne Sobre las anécdotas Esto fue lo primero que hiciste Absolutamente Todo lo que tiene que ver Con la gastronomía Ahí todavía Yo empecé con el Club de la Buena Vida Los jueves A las 7 de la tarde Y la primera temporada Fue un éxito maravilloso A nivel de concepto De audiencia Pero no ganaba un mango Entonces Y tenía un costo Porque yo era el productor Tenía un costo Que era de loco Lo grabábamos en el Luciano Federico En el barco Donde yo tenía el restaurante Entonces Hacíamos Un mix De piso Y grabación Bueno, la cuestión es que Cuando terminó La primera temporada Ahí fue donde Yo fui a hablar Con el nuevo director Del canal Que era Frade Julio Julio Frade Que había asumido Entonces Me recibe Frade Y yo Me pongo a conversar con él Y le digo que Bueno, que yo lo lamento mucho Pero que venía justamente A plantearle Que directamente No podía seguir con el programa Porque fíjate Entonces Frade me escuchó Yo Tengo que agradecer Lo que me Yo Estoy en los medios Gracias a Frade Vamos a empezar por ahí Entonces Frade me dice Como un buen maestro Me dijo Directamente Bueno Todo está muy bien Puglia Está todo bien Es así lo que usted dice Para tener un éxito En televisión Y que además Lo acompañe El éxito comercial Tiene que ser Tiene que ser como La gotita de agua La cosa cotidiana Diaria En ese momento La televisión uruguaya No salía a la mañana Veníamos de las restricciones Veníamos de que No había Ningún canal Que tuviera programación A la mañana Entonces Directamente Él me dijo Yo ahora Como director Voy a darle Una novedad A usted Voy a empezar Con el canal Cinco a la mañana Voy a dar El puntapié inicial Y voy a empezar Entonces Como ven Voy a hacer la mañana Le ofrezco Si usted no quiere hacer Del club De la buena vida Un magazine Y ahí empecé De lunes a viernes Y arrancaba la programación Y arrancaba la programación Primero Una mesa de noticias Con Rosario Castillo Que fue un éxito Descomunal Y después veníamos ¿Eso qué año fue? Ay, qué bueno Ah Pero fue 90 ya Fue cuando El gobierno Cuando el gobierno 90-91 90-91 Ah, y fue que compartimos canal Yo iba a las 6 de la tarde Exactamente Seguro Exactamente Pero veíamos poco Vos te ibas temprano Y entonces Ahí fue Donde empecé a la mañana Con el club de la buena vida Y ahí fue Donde después me aprueba El otro El 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 Yéndonos más para atrás Más para atrás En el tiempo Es verdad Que a vos La pasión por la cocina Por la comida Es heredada A tu abuelo Y a tu mamá Sí Mi familia Era una familia Que la mesa Era fundamental Y como siempre digo No comía para vivir Si no vivía para comer Entonces Todas las mujeres Y los hombres Competían entre sí Por cocinar Así que Yo me crié En una casa Con una cocina muy grande Donde directamente La cocina Era el corazón De la casa Todo sucedía En la cocina Mientras yo escuchaba El crepitar De las frituras Los vapores Y los aromas De las cosas servidas Y de los braseados Y del horno Y todo así Así que Para mí la cocina Está metida Dentro de debajo De mi piel Y después tuve la suerte De tener Una madre Que cocinaba Como los dioses Unas abuelas Excepcionales Y diré Que también cocinaban Y competían Entre todos Y un padrino Que fue mi mentor Y que Indudablemente Fue La piedra fundamental De mi vida O sea que ya de niño En la medida que podías Colaborabas Con quien estuviera cocinando Cuando yo Mi madre siempre cuenta Que lo primero que hice Cuando me paré No voy a contar De qué me paré Porque si no Horacio Horacio me mata Porque dice Que siempre cuento lo mismo Entonces me paré En la mesada De la cocina Para mirar Qué era lo que estaban haciendo Y cuando Empecé a tener Uso de razón más De querer probar Lo primero que dije Que quería hacer La receta Que había visto Que era la de los escones Y ahí empecé a cocinar O sea que Tu primera cocina Escones Escones A ver Sergio Vos tuviste Como una evolución En el sentido De que Vos no solo Comenzaste Con la cocina Con la comunicación Obviamente Pero después Te fuiste involucrando Muchas otras cosas Creo que eso Te lo dio El hecho De tener En tu mesa Desde hace más De 30 años Gente Con la cual Vos tenías Que estar empapado En todo O sea vos tenés Un político Un futbolista Un arquitecto Un pintor Entonces vos Tenés que Nutrirte De mucha cultura Para eso Entonces Que en todo Este proceso Si uno ve Las imágenes Que vimos recién Del Club De la Buena Vida A polémica En el bar Pasaron Muchas cosas ¿Qué pasó? Digo ¿Cómo evolucionó Sergio Puglia Para decir En determinado momento Bueno si Voy a ir a la mesa A esa mesa A discutir A dar opinión A dar opinión A de alguna manera Mostrarme un poco más A pesar de que Lo hacés En tu programa Vos Yo te conozco Y sos vos Digo No estás disfrazado De nada Sos sincero Y decís lo que pensás Pero polémica Hasta te ha sacado De tus casillas Y de verdad Bueno mirá Vamos a empezar Yo siempre fui Una persona Muy ávida De De estar en contacto Con todas las manifestaciones Que el ser humano Ha tenido La posibilidad De desarrollar Así que Naturalmente Tenía una madre Que me inició En En llevarme En obligarnos La diversión Era ir a ver conciertos La diversión Era ir al teatro La diversión Era Después tuve Una tía maravillosa Que era la tía Chichita Que me inició En la melomanía Y por otro lado En el mundo En el mundo Del cine Así que Tuve dos Grandes Runrun Durante toda mi vida Que me Me llevaron A ese tipo de cosas Encontré La posibilidad De poder Desarrollarme Internamente Nunca tuve La posibilidad De demostrar Lo que yo sentía Y cómo sentía Y cómo vivía Pero El mundo De la cocina También me dio La posibilidad De abrirme Al mundo De abrirme La cabeza Y de estudiar Gastronomía Como un hecho Cultural Y antropología Y eso me llevó También a descubrir Todo lo que el hombre Había hecho Cuando hablo del hombre Hablo de la civilización Hablo del hombre En general Del ser humano Es decir Y entonces me fui Empapando Y enriqueciendo Era además Un ávido Y sigo siendo Un ávido lector Por otro lado Me interesó Siempre Desde todo punto De vista Cuando empecé A tener uso De razón El mundo De la política Y de lo social Y por otro lado Fui estudiante De derecho Y notariado Y llegué Hasta Tercer año De facultad De derecho Entonces Es decir Todo eso Fue armando Una personalidad Y la personalidad O la cosa visible Cuando llegué A los medios De comunicación Fue la cocina ¿Por qué? Porque como yo Lo que quería Era jerarquizar Mi propia profesión Y lo que quería Era involucrar A la gente Con el mundo De la cocina Y darle una pátina Desde el punto De vista cultural Me dediqué A la cocina Igual siempre Trabajé Como en un nicho Era un sector De la población Del Uruguay Que me veía Porque Para mucha gente Yo podía ser Un tipo demasiado Intelectualoide Era un tipo Demasiado Paquete O era Un poco Soberbio Porque la gente Yo no me daba cuenta Yo no Yo no me daba cuenta De eso Hasta que aparecieron Las benditas redes Pero Después me di cuenta Que fue lo que me dio La sensación De que las cosas Habían modificado Cuando El canal me convoca Para hacer Masterchef Que además me entero Que el canal Va a hacer Masterchef En tu programa Vamos a empezar Por ahí Fue en tu programa Que me preguntaste ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a participar En Masterchef? Y yo te dije ¿Qué? ¿Qué voy a partir? Y ahí me dijo Tu canal está preparando Masterchef Y yo ni siquiera sabía Bueno Masterchef lo que me dio Fue la posibilidad De hacer como una bisagra En la imagen Dejé de ser El cocinero culto El cocinero Preguntón El cocinero Para pasar a ser un docente Con otra imagen Y trabajar en un prime time Que me diera popularidad Y entonces A partir de ahí Lo que me dio Masterchef Fue un sector De la población Que fue Gente mucho más joven Y niños Claro Que vieron en la cocina Primero un juego Una competencia Y vieron A este señor Grande Que hablaba De un montón de cosas Que los entretenía Eso es Y pasé a ser Una persona Masiva Dada esa masividad Y esa popularidad Y habiendo desarrollado Durante tantos años En la mesa del Puglia Eso que vos dijiste El contacto Y con la posibilidad De Me invitan Al primer programa De Polémica en el bar Perdón Te invitan O sea Me invitan Como invitado Como invitado Y ahí Cuando uno va cumpliendo años Va creciendo Cuando uno va cumpliendo años No va envejeciendo Se va enriqueciendo Cuando uno va cumpliendo años Va dejando de lado Un montón de prejuicios O un montón De usos Y convencionalismos sociales O limitaciones Que uno mismo se pone Entonces Se plantean Diferentes temas Y en ese primer programa Yo Pateo el tablero Y lo pateo De forma Contundente Ante lo cual La producción De Polémica en el bar Empieza a observar Entonces Pasa Como un mes Un mes y pico Y un día Me cruzo Con un Uno de los directores Del canal Y me dicen Que me van a Invitar de vuelta Y entonces Me estaban probando Yo no me había dado cuenta Y entonces Me invitan de vuelta Y otra vez Se arma Desataste la polémica Literal Otra vez Se arma La de San Quintín Con otro personaje Y por otro tema Ahora ¿Estaban probando? Estaban probando A Sergio Puglia No estaban probando A... No Estaban probando A él Ah pero ya Vos es Pero y siempre Pero probándolo en ese lugar En ese rubro Claro En ese rubro Hasta ese momento Yo no había pateado Tan fuerte En los tableros Había hablado Había dicho Pero no había pateado Tan Primero y antes que nada Porque tenía Esas limitaciones Que decía justamente ella ¿No? Me había puesto Autolimitado En un montón de aspectos Entonces Hay un sector De la sociedad uruguaya Que se ha autolimitado Muchísimamente Porque ha vivido De forma avergonzante Su forma De sentir político Y su forma de actuar Y hay otro sector De la población Que como nosotros Sentimos vergüenza En un montón de aspectos De manifestarnos Y de trabajar Es decir Les dimos terreno Para que ellos Abarcaran Y pudieran decir Frases célebres Como La cultura es de izquierda O no es cultura Cambio el tema Y entonces Es decir Vuelvo A la segunda invitación Donde otra vez Pateo el tablero Y entonces Un día Cruzando En Punta del Este El estacionamiento Del Enjoy Me dice Un director ¿Qué haces los domingos? Y yo le digo Descanso Y me dijo Ah no Vas a tener que empezar A trabajar Porque a partir de tal fecha Empezás en polémica Y ahí empecé en polémica Y doy gracias a Dios O sea ni te preguntaron Te conminaron Directamente Y yo digo Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que me dio polémica? Polémica primero Me dio la posibilidad De la expresión Segundo Porque nunca Me pusieron absolutamente Ningún límite Para nada Tercero Porque es el ejercicio De la construcción democrática El programa como tal Porque el formato En el Uruguay Se ha transformado En un programa político Además Y en un programa Que toca temas sociales Además Y económicos Y por otro lado Porque permite En ese Crisol de razas Que les decía En esa diversidad En esa construcción ciudadana En ese pluralismo Eso lo tiene La mesa De Y el espíritu Del programa Y entonces Cada uno de nosotros Es decir Expresamos A nuestro real Y saber Y lo más importante De todo Es que Yo asumí El rol De El ciudadano Que opina Porque yo Quiero aclarar A ustedes Que a veces Algunos en las redes Se confunden Y entonces Empiezan a decir Porque como periodista No, Puglia No es periodista Puglia es un comunicador Y es un ciudadano Que tiene la oportunidad Que le ha dado a usted La gente Y los directivos Del canal Donde trabajo De poder expresarme Con libertad Por eso somos Las democracias que somos Pero no soy un periodista Ha cambiado eso Por eso me puedo dar El lujo De decirle Al periodista argentino Que en el Uruguay No hay periodismo oficialista Cuando te cruzaste El otro día Que lo pasamos En algo contigo Que todavía Para hacerlo calentar Me mandó un mensaje Un mensaje Y decía No me gusta No me gusta Ese título Habían puesto en el Zócalo Algo Y yo no lo vi Y me pone el mensaje Y yo Imaginate Casi echamos a Pablo No Casi lo he hecho a Pablo Entonces No me gusta Como están titulando Y Sergio Dentro de esa popularidad Que significa polémica En el bar Y los temas que tocan Y tus posturas al respecto Conlleva también Muchas críticas Por parte del cliente Que no está de acuerdo Con tu opinión Bienvenida ¿Cómo convivís Con esas críticas? Sobre todo con algunas críticas Que me parece que son Malintencionadas Sí Hay críticas malintencionadas Hay críticas Desde el punto de vista político Hay críticas Que además Son demasiado violentas Hay críticas Que pasan al límite De lo público Porque cuando vos Ella Él Y yo Y todos los que trabajamos En un medio Sabemos que nos exponemos Entonces Si nos exponemos Sabemos que No somos moneda de oro Para que todo el mundo te quiera Si nos exponemos Sabemos que nos exponemos A la crítica Pero yo considero Que Es decir Todo tiene un límite Las redes Normalmente Se han transformado Una herramienta Maravillosa Se ha transformado En una cloaca Pero independientemente De eso Es decir Hay una virulencia Hay una violencia Que me parece Que está de más Creo que Ahí se equivocan Pero al principio Me dolía Me revolcaba De angustia Me ponía Realmente mal Me generaba Ira Me generaba Violencia Hablaba con mi abogado Y le decía Tengo que hacer Una denuncia De esto Tengo que pararle La boca a este No puede ser Que me digan Lo que me dicen No puede ser Que se metan Con mi vida privada Que digan Lo que dicen Todo un montón De cosas Después me di cuenta Que el problema No era yo Con el tiempo Me fui dando cuenta Que el problema Y que la mente Podrida Calenturienta Y discriminatoria Y además Con una discriminación Política Y fascista Era la de ellos La de los que me atacaban Porque ellos Se podían expresar Y se expresaban Con una libertad Increíble Y nosotros No teníamos el derecho O la gente No tenía el derecho A criticarlos Y no aceptaban Porque ellos Eran los que habían Instituido En la sociedad uruguaya La cosa binaria Estás conmigo O sos mi enemigo Y no era En lo que yo Había sido educado Y lo que creía Ciegamente Y es en el pluralismo Yo durante años Conviví Y me eduqué En una casa De puertas abiertas Donde a nadie Se le pedía El carné político Para que viniera A mi casa Y en la mesa De mi casa Había gente Que militaba Dentro de la izquierda Y otras Dentro del centro Y otros Capaz que En un conservadurismo Exacerbado Pero lo importante Lo que tenía valor Era el ser humano Y capaz que Esa gente Teníamos Entre todos Encontrábamos Un centro Que era Bueno El encuentro La convivencia Y el respeto Justamente por las diferencias Y aquel Que no me respetaban Las redes Y aquel Que me gritaba En la calle Y aquel Que me insultaba Por mi elección sexual Y aquella La mayoría son mujeres Mirá que cosa increíble Son las más violentas En las redes Las más violentas Increíble Hasta ahora Por ejemplo Ahora publiqué Una foto Con el presidente Porque era el cumpleaños Del presidente Y tengo 5 mil personas Que me Que aplauden Y que dicen Todo genial Maravilloso Y todo eso Pero tuve Ponele 40 Comentarios La mayoría Mujeres Que hablan Desde que Sos un asco Sos una basofia Sos una inmundicia Sos un lambeculo Pero ahora Ahora Pero pará Pero vos dijiste Antes Antes era peor Yo me atacaba Hablaba con mi abogado Ahora Ahora Nada Ahora son ellos Los del problema No yo Claro Porque aparte Yo lo que pienso siempre Es primero El estar expuestos Uno sabe que Bueno Si Le puede pasar Pero no le da derecho A la otra persona A ser agresivo Exacto O sea puede discrepar con uno Exacto Puedes no gustarle Exacto Pero estar expuesto No te da el derecho A que me agreda Exactamente Pero por otro lado También Para que Puedo no gustarte Pero para que yo Genere Pongo a mi como ejemplo Que vos Destiles Tanto odio Y asco Y lo hagas saber Y lo escribas Obviamente el problema Lo tiene la persona Exacto Porque Dios A mi si algo no me gusta Lo cambio Lo pago No le doy corte Estoy totalmente Pero para que genere Ese punto Decirlo tengo que escribir Para que lo lea Nos gusta indignarnos A veces Como espectadores A mi pasa lo mismo Y yo digo Pero a ver No me tengo que enojar Yo Me acuerdo que No no Pero me acuerdo que Lo hemos charlado Esto nosotros mucho Porque todos Somos los que estamos expuestos Somos víctimas Siempre de algún De algún comentario Que Hate Que ahora te hace Despoción en un nombre Hate Pero muy agravi Son muy agraviantes Algunos Demasiado Demasiado Son demasiado Pero bueno Yo me acuerdo Que lo hablé Mucho con ella Y con Manuela Una vez Manuela Silveira Sí, adorada Manuela una vez Mandémosle un beso Un beso grande Adorada Que está con su bebito Además que está con su bebito Una vez Haciendo una nota Manuela Ella me hizo ver Me dice Nosotros tenemos Lo dijiste vos recién 5 mil mensajes Saludándonos Saludándonos Y 40 Y le damos más importancia A los 40 Y a no los 5 mil Que no solo es porque nos apoyan Sino porque Nos saludan Sí Pero bueno Hay una cosa que me dijo Una persona muy sabia Que no lo voy a decir No voy a hacer No voy a decir Quién me lo dijo Pero un día me lo dijo Hay dos personas Mario Delgado Aparaino Un día sentado En el programa Me dijo Nunca conteste su mensaje No le des entidad A la gente Que destila odio Y otra persona Muy sabia Me dijo directamente Sergio Evaluá Es más la gente que te quiere Que la que no te quiere Claro Y sí Vamos a hablar de muchas cosas Hay una cosa Que siempre sabemos Con Rosina Cuando te casaste con Horacio Porque fue el año Que nació Facundo Fuimos con Facu Fuimos con Facu Que era un bebito Así que Facu tiene 6 7 En agosto Seguro Seguro Estás ahora por cumplir Yo cumplo el 23 de noviembre 7 años Pero Hacía 14 Que estabas con Horacio ¿Viste que no hay apuro? Pero yo tampoco Tengo apuro amor Eso es cierto Eso es cierto Estamos cumpliendo 21 años Seguro Y 7 Vamos a cumplir 7 cada Míralo Ahora tiene pelo Un beso grande a Horacio Es tan divino Horacio Es Y los chihuahuas Divinos Están con Horacio Mirando el programa Cada día estamos divinos Están con Horacio Dijo que volvía Me dejó la puerta Que vuelva Y dijo que volvía A casa A la cama Con los perros A ver el programa Levantá Horacio Venía a comer el post No ¿Vos sabés que Horacio Fue lo mejor que me pasó En mi vida a mí? Lo mejor ¿Te lo digo? Sí Qué lindo Y seguro que para él Fuiste vos Por algo hace tanto tiempo Que estás juntos Hemos podido construir Un proyecto de vida En común Que eso es fantástico Y realmente Seguí A mí no me molesta Ese ruido Capaz que le molesta A los microfonistas Pero a mí no me molesta Pero digo Qué lindo es A ver Encuentro La posibilidad De encontrar al otro Con el respeto De los espacios De la personalidad De cada uno La complementaridad Es decir Es lo mejor que me pasó En la vida ¿Y por qué decidieron Casarse, perdón amor Después de 14 años? Ah ¿Por qué? Llevo un momento Que el punto Que si estamos bien así Bueno, seguimos así ¿Puedo hacer algo Que a mí me gusta hacer mucho? ¿Qué? ¿Lo contestás de un ratito? Sí Ay, bueno Siempre me da solución ¿Por qué siempre me gusta hacer? Está muy bien Pero me tenés que contestar Esa magnífica en un ratito Porque vas a mandar una tanda Porque viene otra cosa No, no, no Porque nos vamos a la cocina Ah, bueno Y además quiero destacar un poco Quiero destacar Digo, porque recién Cuando empezamos a hablar de Horacio Y tu casamiento Te quebraste Te emocionaste Y eso habla De que hay algo Que sigue vigente En llamas Y que después de tanto tiempo Es buenísimo Que pase Muy bueno La verdad Realmente es muy bueno Vamos a ir a la cocina Este, porque Mucho chocolate con puré Cosas raras Y de la mesa Está indignadito De la mesa no veo ni un grisinche Invitado Invitado Ahí está Ahora sí sigo por acá Esto parece un Casamiento parece Entrada No, no, no No, miren lo que es esto Y esto es la entrada Yo me pongo el babero Porque siempre me gustó Vos sabés que yo tenía Un amigo en España Que un día Estábamos hablando En esa época Yo tenía una gran panza Entonces Y siempre me terminaba manchando Y entonces él me dijo Es de buena educación Ponerse el babero Y entonces así Yo uso babero Por las dudas Hablábamos de las redes Hace un ratito Es verdad Y acabo de entrar En el Instagram de ustedes En Vamos Arriba En Vamos Arriba Domingo Maravilla Gracias, gracias Gracias a toda la gente Las cosas que está opinando ¿Eh? Me parece Es que tenemos un lindo público Sí Sergio Pero estupendo Tenemos un público Muy buena onda Y ya aprovecho Para mandarle Tenemos dos besos para mandar Para dos televidentes Que nos miran siempre Siempre De dos extremos de edades Porque lo que tienen Este programa también es eso Que se ve Toda la familia Por un lado A Pia Catalina De 8 añitos Que dice que nos ve siempre Y después a Isabel Más conocida como Pocha Pocha También Un beso enorme Ya que estamos con besos Mandar un beso a España Más precisamente a Barcelona Porque allí nos está mirando Sonia Que nos mira todos los domingos Visitando a su hijo Julio Que también nos está mirando Gracias por acompañarnos En este siempre programa Pero qué bueno Qué bueno Este es el puré Este es el puré Que tiene chocolate blanco Este es el puré Yo quiero ver tu cara Cuando lo pruebes Luis No, no Probalo Sin ningún Mirá que Si te puede despertar eso De pensar en No, no Vale la pena Yo me voy a quedar Con la intriga De la pregunta que te hice ¿Por qué decidieron casarse Al final con Horacio? No, ahora te lo voy a contestar Lo que pasa es que estoy buscando Una persona que puso un comentario A ver Que me da un palo No Que bienvenido está Parece que lo borraron ahora O yo lo desperdí Apa Bueno, no Que me da un palo Y me dice que Estoy negando la pobreza Y que además de eso Soy un clasista Lo más cómico Es que entré a ver Quién es la persona Que opina de eso Y tiene en su perfil Vende bolsos de diseño Gucci Y además de eso El Bibitón Y todo el demás Ay, no sé ¿Y a quién se los vendés vos? ¿A quién se los vendés vos eso? Es brutal Te aplaudo Te aplaudo Porque sabés lo que es Porque hay que Es un aplauso al cinismo Es decir Verbalizar una cosa Y hace otra Es increíble Y yo no niego la pobreza Pechocha No la niego la pobreza La pobreza Existe en toda sociedad Absolutamente en todas Y nosotros tenemos que luchar Para que haya un mejor reparto En la sociedad uruguaya Pero no No pensando En sacarle a unos Como Robin Hood Para darle a otros Sino generando Todas las oportunidades En igualdad de condiciones Para que la gente Obtenga algo Que lo dignifica Que es el trabajo Y directamente Y tampoco no Con planes de asistencia Tampoco con eso Sino directamente No me lo regaló No me lo regaló tampoco Ni siquiera este Al que apoyo Muy bien ¿Sabes lo que me encanta a mí? La persona que te pone Un insulto horrible Y entonces el perfil Tiene una frase De Dalai Lama Abajo de la foto No, pero esta tiene además Diseño Vende bolsos y carteras De diseño Carísima Ya que tramo en este tema Hace poco nos pasó A nosotros dos No me acuerdo A raíz de qué De una mujer Que publicó Nisa O en Twitter No me acuerdo Me lo mandó Griselda Mi suegra De una chica Que no me la crucé todavía Pero una chica dice No, y ahora ¿Qué se cree? Porque vive en tal barrio En este barrio Cajetilla Donde vivo Somos vecinos Te lo juro Ahora que vive en tal En el barrio Cajetilla No sé dónde No es ningún barrio Cajetilla Es un barrio divino La pavada Pero la siento Que criticaba algo De ella vivía Claro Somos vecinos A veces lo veo Cuando Te voy a contestar La pregunta Hay que reírse ¿Por qué después De 14 años de relación Resolvimos casarnos? Mirá Hay una cosa Que tiene el mundo Gay El mundo LGBT Q Y más Y es la desprotección Desde el punto de vista legal Y como En la discriminación Que está naturalizada En un montón de aspectos Directamente Te expulsan A la actividad O a ejercer Un montón de situaciones Que no son las deseables Es decir Hay un montón de gente LGBT Un montón de gente trans Que al no conseguir Un trabajo digno Termina prostituida Y así Un montón de cosas más Las parejas Que hay Están Estaban Totalmente Desprotegidas En el sentido De que vos podías Tener una relación Con una pareja Durante 20 años Construir Un presente Y un futuro Y después Uno de los dos Se moría Y gracias a que había Una ley de concubinato Que después Tenés que pasarte años Para poder probar Y un montón de cosas Para que el otro Pueda directamente Tener algo De lo que le corresponde Porque lo trabajó Junto con el otro Es decir La ley del matrimonio igualitario Lo que dio Fue un marco legal Que permitió Desde todo punto de vista Que nuestra Nuestra colectividad Tenga la posibilidad De tener ese respaldo Y eso Porque Si no Directamente Estás demasiado Desprotegido Entonces Me parece que Cuando se dio Esa posibilidad Nosotros Resolvimos Es decir El casamiento ¿Para qué? Para estar protegidos Divino Que eso es lo que le pasa A un montón de gente Esa es la realidad Estamos disfrutando De una charla maravillosa Con el señor Sergio Puglia Y en estos programas Es donde yo siempre Buah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Llegó? Estamos todos Tráeme otro plato Por favor Escuchá Vino Horacio Pero vino además Con los perros Querido Horacio Ay no Me muero Que estás con los perros No Quería decirle Que en estos programas Es donde yo Siempre bromeo Obviamente Digo porque Tienen que suceder Un millón de cosas Para que pase Quiero que este programa Dure el doble De lo que dura Totalmente De verdad Y de noche Tiene que ser Bueno no no Pará no No A ver Volvió Rosinia A ver Señores ¿Cómo está el puré Con chocolate blanco? Esta me encantó ¿Viste que sos un chorón? Bien Borneo Bien Jami No te puedo mentir Sufrí ¿no? Me encantó Me lo vas a hacer en casa Sabías que en casa cocina él ¿no? Sí 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 Cocino muy bien Señores Dos Tenés que elegir una sí o sí A ver Pero la diferencia es que Podés explayarte O sea Vos podés argumentar Por qué le quiso Ah por qué ¿Está? Sí Dale Empezo yo Televisión o radio Ah bueno Son muchos años en radio Estoy cumpliendo 41 años en radio Y la radio es una creadora de ambiente Es una Es misteriosa Es una comunicación directa Me gusta mucho Pero la televisión Me ha dado todo La televisión te expone más Y además influye mucho la imagen Te tenés que cuidar Yo de las dos De las dos Si tuviera que dejar una Dejaría igual la televisión Y haría radio Ay sí Pensé que Te juro que pensé que iba a ser la tele Yo Montevideo o Punta del Este Ya le dije Bueno Punta del Este Punta del Este Tiene Es un Es El lugar El lugar para Vivir con calidad de vida Para Está muy cerca de De todo Es decir Está creciendo Está evolucionando Pero fundamentalmente Lo que te da Es una calidad de vida excepcional Nosotros Supimos tener casa En Punta del Este Durante muchos años Y nos íbamos invierno y verano No solamente en temporada Y a mí Punta del Este Es como una caricia al alma Cocinar o comer Cocinar Cocinar También me gusta mucho comer Pero cocinar Cocinar es para mí Una cosa mágica Terminar Qué maravilla Terminar Esto es maravilloso Terminar Esto que está sucediendo ahora Ellos están cocinando Vos cocinás Y te lo traen a la mesa Y cuando viene el aroma Ves Tiene la pimienta recién molida Por encima El aroma El aroma Las almendras El aroma Y llevarlo a la boca Y que la explosión Y que la explosión sea en la boca Cocinar Es como darle al otro La posibilidad De Del disfrute Es un acto de generosidad Cocinar Masterchef O polémica en el bar Masterchef Carne o pescado Carne o pescado Bueno, yo en los últimos tiempos He bajado un poco La cuota de carne Y directamente Como muchísimo más pescado Porque estoy tratando De hacer una Yo toda mi vida Luché contra la obesidad Y la obesidad Es una enfermedad Es decir Yo tengo que cambiar Los hábitos Tengo que mejorar Los productos que como Para no Es decir Caer en los distintos problemas Que da El uso y el abuso De un montón de productos Que normalmente Están en la dieta De los uruguayos Y la carne Con la grasa Como me gusta a mí Para que no me vengas Con cosas Magra No Entonces El asado Con la grasa Los chinchulines Los chorizos Todo ese tipo de cosas Bueno Uno después termina Pagando las consecuencias Pero Últimamente pescado ¿El club de la buena vida O Puglin Vita? Uhhh Es difícil Es muy difícil Mientras nos ponen El postre Es muy difícil Pero también te digo El club de la buena vida Fue mi inicio Y El Puglin Vita Fue Mi mejor Expresión Y realización Yo siempre dije Que Yo El Puglin Vita Era un espacio En el que Yo abogaba Por el sentido democrático Que significaba El encuentro Y Jorge Valle Lo definió De una forma excepcional El día de los 20 años En el Solís Cuando Frente al teatro lleno Y a los expresidentes Y a las autoridades Del momento Y todo Dijo No voy a hablar No sé cómo definirlo Como programa de televisión Lo que sí sé Puglia Que usted creó Un espacio de libertad Donde la gente Yo me peleo Con Lescano Que gracias a Dios Estaba sentado ahí En primera fila Un gran amigo El negro Y él Y bueno Y Lescano Me puede contestar Y ahí Entendí Que el Puglin Vita Era un gran espacio De libertad Por eso Si tengo que elegir Entre los dos Puglin Vita Tengo una La última Que sería Discutir con Julio Ríos O discutir con Alberto Sonsol Son dos personalidades Totalmente diferentes Sonsol Fue un hombre Que fue una bisagra En el mundo De la comunicación En nuestro país Un tipo Con un todoterreno Con una capacidad Excepcional Y una humanidad Inmensa Un tipo Que estaba colocado Dentro de la piel De la gente Debajo de la piel De la gente Y que quedó Colocado de esa forma En nuestra En nuestra Bueno En nuestra idiosincrasia En nuestra forma De sentir Julio es un gran periodista Es un gran tipo También sabe jugar Y es funcional Al show Pero Es diferente La relación Que establecimos Uno y el otro La gente pensaba Que yo me peleaba Con Sonsol Y con Sonsol Jugábamos Y nos dábamos El uno El pie al otro Para poder lucirnos Con Julio Es decir Hemos aprendido En los últimos tiempos A entendernos Pero empezamos peleándonos De verdad Señores Era diferente Quiero Quiero Primero que nada Timbre 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 ¿Están tocando timbre? Permiso Permiso Muchachos Muchachos Por supuesto No podíamos faltar Por supuesto Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Que maravilla Hay algo faltado La muestra Es que es una maravilla La Bambi queda cerca de la radio Y todos comemos de la Bambi Esa es la realidad Quiero hacer algo A veces lo hago Es una macana Pero está Voy a hacer al aire Producir un poco Vení Jami Se trata de acá Borneo por favor Por favor Gracias a la Bambi Gracias muchísimas Gracias Gracias porque Eso es una maravilla Y además Lamento En el alma Pero te lo voy a decir Yo soy así ¿Por qué traes bizcocho Solo de lunes a viernes? De lunes a viernes No, no Es un reclamo Es una realidad Tato mata relato Gracias chicos Por favor Unos clas Muchísimas gracias Unos clas Unos clas Gracias Quiero decir algo Porque de verdad En esta corta vida Porque hoy por hoy 100 programas Tampoco es tanto Si bien es un número lindo Y nos alienta Para seguir Encontramos un equipo Realmente un equipo divino Delante y detrás de cámara Quiero agradecerle A todos ustedes Y en especial A este hombre Que vino hoy A visitarnos Porque además Lo conozco hace Más de 30 años Sé la persona que es Sé Sé Lo conozco Muy pero muy bien Y para mí Que haya estado hoy En este programa tan especial Es una maravilla Yo te quiero agradecer No, yo les tengo que agradecer A ustedes Y se los dije Cuando llegué Fuera de cámara Que lo de hoy Para mí Era un verdadero placer Y era un compromiso Pero fundamentalmente Guiado por la amistad Y el respeto Y la admiración Que les tengo Así que Aquí estoy Porque así tenía que ser Muchas gracias Mientras hablo El champú Quiero decirles algo Ojalá Ojalá Que sea Como se dice Por 100 programas más Pero ojalá Que estos programas Siempre estén En la televisión uruguaya Para almorzar Con la familia Para conocer más A nuestros comunicadores Y charlar Y estar conectados Como lo hacemos nosotros En familia Así que ojalá Ojalá que Estemos nosotros No estemos nosotros Pero estos programas Siempre existan Porque nos hacen muy bien Chiquilines Voy a abrirla Además hay una cosa Muy importante Que la teleaudiencia Lo tiene que saber Es decir Cada vez que usted Sintoniza un canal Cada vez que usted Mira un programa nacional Cada vez que usted Es decir De alguna forma Está compartiendo Con nosotros Nuestras Es decir Cubriendo nuestras expectativas Está colaborando Para crear fuentes de trabajo Esas personas Que luchan Porque directamente Haya un mejor reparto Y una mejor forma Todos tenemos que luchar Por eso También tienen que ser conscientes Que el apoyo De la audiencia Significa fuentes De trabajo Y crecimiento No solo para los que estamos Adelante Si no para todos Los que están detrás De cámara Que son un montón Ahora que quiero No quiero apuntar A algún foco Que lo cobra Ojo Luis Ojo ojo Que elegancia Gracias Sergio Nos vemos el domingo Que viene Vamos a seguir con el clip Que arrancamos Vamos a estar en 7 días Gritándote Vamos arriba Que domingo Hoy Hoy es domingo No hay compromisos Con el reloj Supo que hoy Hoy es domingo No hay nada mejor